Bienvenidos seas hermano, yo te invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a hacer una oración para empezar y los hermanos que están allá afuera yo los invito a que pasen a tomar su lugar para empezar este culto Bendito Dios y Rey, Padre Celestial, te agradecemos Dios y ponemos Señor Jesús tu nombre en alto Padre Celestial porque tú eres Rey, porque tú eres Dios venimos ante ti Señor Jesús a entregarte Padre Celestial toda la gloria, toda la honra a darte nuestra alabanza Padre Celestial de lo más profundo de nuestro corazón Padre venimos a decirte Dios que tú eres el único Dios, que a ti te exaltamos, a ti bendecimos Dios sé Padre Celestial en este culto, sé en esta hora Dios sobre San Pablo Padre Celestial permítenos Dios que podamos tocar tu corazón Dios con nuestro cántico, con nuestra alabanza, con nuestra adoración que sea grata delante del Padre, que sea grata delante de ti Espíritu Santo, Espíritu de Dios ven en esta hora, ven sobre tu casa, ven sobre tu iglesia, ven sobre cada uno de los que están aquí Padre Celestial que cada uno de los que estamos aquí Padre, como de los que van llegando, dispongan su corazón Dios para darte Señor Jesús, darte lo mejor, que dispongan Padre Celestial sus manos, sus pies, su boca para adorarte para exaltarte Señor, para entregarte Dios, una adoración, una alabanza Padre Celestial merecedora de ti del único Rey, del único Dios, te pedimos Padre Celestial que tu Espíritu venga y fluya Padre Celestial como ríos de agua viva, venga sobre nosotros hoy Padre Celestial permítenos Dios, permite Padre Celestial que podamos tocar tu corazón y venga Señor Jesús ministrando a cada uno de nosotros a cada uno Padre Celestial, te lo pedimos Dios porque estamos hambrientos, estamos necesitados de ti Señor venimos a ti Abba Padre, te agradecemos Señor por lo bueno, lo fiel, lo justo que has sido te agradecemos Dios, eres bueno Señor Jesús gracias Padre Celestial te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén hermano yo te invito a que en esta hora tú le cantes con nosotros pero no solamente por cantar sino empieza a darle tu alabanza al Rey de Reyes, amén aquel que es justo, que es bueno que es bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver hoy tampoco saboremos con gran alegría a nuestro Señor todo en tus ojos levantando en tanto el poderoso nombre de Dios que la no solamente por cantar la tierra está dando en tanto de ti la tierra está dando en tanto de ti Recibe los ojos donde dejan Si tú nos amamos Dios Recibe nuestro alabanza Vengando nos abriremos Con gran alegría A nuestro Señor Levantando el mar Poderoso nos prende el sol Cielo cantamos Tierra gritamos Vengando Unimos Adoramos A nuestro Salvador Y reintelar La tierra Cuando adoramos Al poderoso Nombre de Dios Venimos a adorarte Dios Venimos a proclamar tu nombre Y a decirte que eres Dios Sobre todas las cosas Los cielos Se estremecen Tienbla la tierra Al adorarte Al adorarte Los cielos Se estremecen Tienbla la tierra Tienbla la tierra Al adorarte Al adorarte El poderoso nombre de Jesús El poderoso Cuanto están alegres de estar hoy en su casa Vamos a decirle a Él Que queremos más de Él Todo el tiempo Cuanto se están alegres No son queradora Solo en ti yo quiero estar Mostrado ante tu majestad El espíritu y verdad Mi cuerpo y ser voy a entregar Te rendiré hasta desmayar Como un río en mi interior Ven y troma el control Darles más de ti Te ama hoy aquí De tu gran poder Sobre mi acción Por supuesto Por supuesto Un segundo Corazón queradora Solo en ti yo quiero estar Mostrado ante tu majestad Y en el espíritu y verdad Y en el espíritu y verdad Mi cuerpo y ser voy a entregar Te rendiré hasta desmayar Con tu mano adorarte Como un río en mi interior Ven y troma el control Por supuesto Darles más de ti Te ama hoy aquí De tu gran poder Sobre mi acción Darles más de ti Te ama hoy aquí De tu gran poder Sobre mi acción Cuando están dispuestos A la copa del rey Como un río en mi interior Como un río en mi interior Ven y troma el control Darles más de ti Te ama hoy aquí De tu gran poder Sobre mi acción Darles más de ti Te ama hoy aquí De tu gran poder Sobre mi acción Amén Porque el amor de Dios Nos envuelve Y Él solo es nuestra luz ¿Cuántos pueden decir amén? Consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido De nuestro alrededor Que nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo Se te puede comparar Nadie como tú 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 Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. De nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra redención, aunque es suficiente, nuestro rey de tu verdad. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Voy cantando, voy cantando a tu presencia Dile que has venido a esta hora A tu presencia, cantando santo Venimos ante ti Señor, a reconocer que tú eres grande y eres nuestro Dios El tiempo de la canción llegó Los cielos destilan gloria y salvación La tierra resplandece con tu luz Cautivándonos con tu cruz Y yo voy cantando, voy cantando a tu presencia A tu presencia, cantando oh santo Y voy cantando, voy cantando a tu presencia A tu presencia, cantando oh santo Disfruta de la presencia de Dios Y goza en Él, porque solo en Él tenemos plenitud de gozo El cielo, canción llegó Los cielos destilan gloria y salvación La tierra resplandece con tu luz Cautivándonos con tu cruz Y yo voy cantando, voy cantando a tu presencia A tu presencia, cantando oh santo Y voy cantando, voy cantando a tu presencia A tu presencia, cantando oh santo Glorificamos a tu presencia, cantando oh santo Glorificamos a Dios, porque en ti nos deleitamos Cuando os daré un grito de júbilo Canta, mi espíritu canta Dilo otra vez Canta, mi espíritu canta Y solo con gozo Y solo con gozo Y ganza Espiritu canta Y solo con gozo Espiritu canta Voy cantando, voy cantando a tu presencia Voy cantando, voy cantando a tu presencia Cantando oh santo Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno Y venimos Dios a adorarte, a exaltarte Porque cuantos creen que toda la gloria le pertenece solamente a Él A nuestro Rey de Reyes y Señor de señores, ¿verdad? Puedes decir hoy, Señor hoy vengo a adorarte, hoy vengo a exaltarte Levanta tu mano y dile Señor, hoy vengo a declarar que Tú eres mi Dios Y que eres el Dios de este lugar, Dios Que Tu Espíritu Santo, Dios, se moverá de una manera sobrenatural, Dios, en este lugar, Dios Mis riquezas, Dios Padre, todo Dios te pertenece a Ti Las riquezas, Dios El poder, el dominio, Dios Todo lo bueno viene de Ti, Dios Podemos cantarte y exaltarte Ni riquezas, ni honor Nada tiene un valor Que pudiera apartarme de Ti Escucha lo que cantas Es tan solo tu amor El que llena mi corazón Extiende tus manos y dile Cristo Vamos, dile Cristo Tu gracia fue la que rescató mi ser Padre, Padre, ahora y por siempre Ahora y por siempre Tu rostro Buscaré Entrega tu vida, entrega tu cuerpo, entrega todo lo que eres Lo que yo soy El borrindo a tus pies Ante tu braz y majestad Me humillaré Encuentro más De lo que busqué En tu eterno amor En tu eterno amor Déjanos hoy tocar, Dios, tu cara Déjanos tocar tu rostro, Dios Mi orgullo dejé Mis deseos también Para darte mi adoración Más que fama y honor Mi anhelo es buscarte, Dios Es tu oportunidad para hacer historia en esta iglesia Dile, Cristo Cristo Tu gracia fue la que rescató mi ser Gracias, Dios Padre Ahora y por siempre Tu rostro buscaré Lo que yo soy El borrindo a tus pies Ante tu braz y majestad Me humillaré Encuentro más Encuentro más De lo que busqué En tu eterno amor En tu eterno amor Nadie me ha amado como tú, Dios Nadie, Dios, me ha amado como tú Nadie, nadie ha amado, Dios, como tú Te entregaste, Dios, mi amor, el mío Señor, mi Señor, mi Dios Cristo Tu gracia fue la que rescató mi ser Padre Ahora y por siempre Tu rostro buscaré Dile, Cristo Cristo Tu gracia fue la que rescató mi ser Padre Ahora y por siempre Tu rostro buscaré Levanta tus manos Sigue lo que yo soy Lo que yo soy El borrindo a tus pies Ante tu braz y majestad Me humillaré Te encuentro más De lo que busqué En tu eterno amor En tu eterno amor Lo que yo soy Yo suspiro por tu amor Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi señor Dile Dios Y si bien Y si bien es agradecido Díselo 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 Con manos Levantadas Y con un corazón Humillado Con un corazón 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 Lo único Lo único que quiero Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Con un corazón Que me da vida Que me da vida eterna Tu sangre Abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Te anhelo Conocerte más Vivir en santidad Y en intimidad Contigo Siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para ser Mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré De tu amor 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 Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre Abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Señor 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 Abre tus labios y lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar Vengo a tus pies para entregar mi corazón Él quiere escucharte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré Por siempre cantaré De tu amor Y tu amor 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 Te adoramos hoy Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Si puedes creerlo, adora al Rey Adora a Él porque Él es soberano Porque Él está en medio de los que le gusta Y si tú vienes a buscar a Dios Empieza a decirle a Dios Por ti tengo libertad Por ti es que puedo alabar Que puedo adorar Mi alma te bendice Señor Eres soberano Los ha dado Y agradecele a Dios Manos que Fueron Fueron clavadas por mí Heridas que Heridas que Amor Dios del universo Recibelo Recibelo Tu hijo Tu hijo por la humanidad Por eso Por eso Te llamo Mi Cristo Por eso Te canto Dios 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 del universo Dios del universo Salvador eterno El Rey Rey de toda la creación Rey de toda la creación Redentor divino Dios en ti me reino Gloria te doy Dile que Dios Santo 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 Dios Santo 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 Dios Santo Manos que se entregaron por amor Pero qué verdad que he venido a rescatarte Lo que soy siempre, siempre te daré Señor Por eso te llamo mi Cristo Por eso te canto Reconoce su poder Dios del universo Salvador eterno Rey de toda la creación Redentor divino Dios el firme brindo Gloria te doy Dile Santo 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 Tú eres Santo 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 Dios el firme brindo Dios el firme brindo Gloria te doy Dile Santo Sigue bendición Sigue bendiciendo el nombre de Dios Porque Él está aquí Él viene a visitarte Él quiere ver un corazón Humildo y quiere ver un corazón Que se rinda Santo Santo Dios el firme brindo Dios el firme brindo Dios el firme brindo Santo Dios el firme brindo Rey de reyes y Señor de señores Nos postramos ante ti Y te alabamos y nos unimos al coro celestial A un coro de ángeles adorándote Glorificándote Señor Porque no hay nadie como tú Tú eres poderoso Dile Santo 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 Dios el firme brindo Dios el firme brindo Santo 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 Dios Te alabamos Señor y bendecimos El canto que acabamos de tocar dice Él se entregó sus manos, todo se entregó Y yo te pregunto hoy, tú que le vas a entregar hoy a Dios Él entregó su vida por ti, por mí, por toda la creación Dice que Él vino a morir por todo el mundo Y tú que estás dispuesto a entregarle a Él Levanta tus manos y dile yo aquí estoy, entrego mi vida Entrego mi espíritu Dios Entrego mi carne, entrego todo lo que soy, te lo entrego a ti Dios Tú eres mi Rey, tú eres mi Creador Dios Tú eres mi proveedor, absolutamente eres todo para nosotros Dios Por eso te alabamos y por eso te exaltamos Dios Eres el Rey de nuestras vidas papá Eres el Rey Dios de este mundo Y todo Dios se inclinará delante de ti Eres tú, el Creador del Universo Eres tú, mi único Señor La creación es la obra de tus dedos Y la tierra, el estrado de tus pies Cántale hermano Toda la tierra te adorarán Y las naciones a ti te cantarán Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso De majestoso, eres glorioso Dios poderoso, te adoramos, te exaltamos Tu silencio, amor Tu silencio, amor Te encanta a ti Eres tú, el Creador del Universo Eres tú, mi único Señor La creación es la obra de tus dedos Y la tierra, el Creador del Universo Y la tierra, el estrado de tus pies En la iglesia de San Pablo le canta así Tu cantarás, te adorarán Y las naciones a ti te cantarán Tu iglesia de San Pablo te adorar así Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso De majestoso, eres glorioso Dios poderoso, te adoramos, te exaltamos Eres glorioso, eres glorioso Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso De majestoso, eres glorioso Dios poderoso, te adoramos, te exaltamos Extiende tus manos y la diosa Aquí estoy, Dios Muere tus manos y la diosa, mi vida, Dios Aquí estamos, papá, la diosa, mi vida Tú eres, mi vida, Dios Tú eres, mi vida, papá, el signo, Dios Distribuye a Dios la gloria y la honra a ti Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso De majestoso, eres glorioso Dios poderoso, te adoramos, te exaltamos Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, ti dear Oh, mi Dios Todo se queda delante de ti, Dios Aún tus enemigos Dios se mostrarán, Dios Delante de su presencia Dios suplicando Dios, su gracia No hay ninguno como tú Oh no Levanta tus manos y dile Dios Aquí estamos Dios Aquí está la iglesia de San Pablo adorándote Mueve tu mano Conmueve el corazón de Dios Dile aquí estoy Señor Aquí estamos Mueve tus manos Dile papá Abre los cielos sobre esta iglesia Abre los cielos Dios Extiende tu manto de gracia Dios Sobre este lugar Que tu misericordia se desgorde Dios Abre los cielos Dios Aquí estamos Dios Aquí está nuestra vida papá Aquí estamos Dios Aquí estamos Eres glorioso Eres hermoso Maravilloso Rey majestuoso Rey majestuoso Eres glorioso Dios poderoso Te adoramos Te exaltamos Vamos levántale una ofrenda de palmas a nuestro Dios También toda la gloria sea para Él Hermano en esta hora vamos a recoger la ofrenda Te pido que la tomes Padre en esta hora Señor te bendigo Te pido Señor Jesús Que bendigas cada una de las ofrendas Señor Y de los diezmos Padre Santo Bendícelos Señor Y multiplica Señor Bendice también Padre Santo Las nueve partes que quedan en nuestros bolsillos Padre Santo Y bendice la fuente de trabajo De donde proviene todo esto Bendice a las familias Señor Jesús Y al lado de la alegría Te doy muchas gracias por todo En el nombre de Jesús Amén Los cielos cuentan con tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De día y noche oídas tu voz Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan con tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De día y noche oídas tu gloria Señor De día y noche oídas tu voz De día y noche oídas tu voz Proclamando tu grandeza Tu profundo Tu profundo Tu profundo Tu profundo Anunciaré con mi vida Que tú eres el rey Y como el cielo y las estrellas Portador de la alegría Portador de la alegría Portador de tu gloria seré Los cielos cuentan con tu gloria Señor Y el firmamento anuncia tus obras De día y noche oídas tu voz Proclamando tu grandeza Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan con tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De día y noche oídas tu voz Proclamando tu grandeza Y el firmamento anuncia tus obras Duerte que tú eres el rey Y yo tu profundo Al strong publishing De día y noche oídas tu fazla Buenas noches Y si tu poder y tu deidad son mis ideas en tu creación Quiero que sean visibles en mi vida, Señor Yo proclamaré su gran beso y su poder Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré Y yo proclamaré su gran beso y su poder Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré Y yo proclamaré su gran beso y su poder Hola, buenos días, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de San Pablo Donde la vida se transforma en el sueño de Dios Pues tenemos dos minutos, hermanos, para que nos saludemos Y les pregunten cómo les fue en esta semana Amén 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 Amén. 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 Pues bueno, bienvenidos a nuestra reunión, hermanos, con nuestros pastores Quirmedes y Estela Domínguez. Amén. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te lo ruego, de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra, que sólo tú Jehová eres Dios. Segundo Libro de Reyes, 19.19. La lectura de esta semana va a ser Jueces y Ruth. Los invitamos a nuestras reuniones familiares los domingos 8 a.m. y 11 a.m. Reunión de oración los lunes a las 8 p.m. Y también tenemos reunión de oración de lunes a sábado de 5 a 6 a.m. y domingo de 6 a 7 a.m. Tenemos curso de capacitación de células el sábado de 7 a 9 p.m. Culto general el miércoles a las 7.30 p.m. Y nuestras metas del techo del auditorio son, se ha pagado 87.776.70 y falta por pagar 162.223.30. Los avisos de esta semana es, esta semana es nuestra segunda semana de nuestro pacto para lo del templo. Esperemos que puedan apoyar con esto. Reunión femenina el martes 1 de diciembre a las 7.30 p.m. Acopio de despensas con nuestra hermana Rebeca Domínguez Reynaga. Escuela de Música el viernes a las 7 p.m. Y le están invitados al aniversario UNICER AR en San Lucas, Teletitlán, Puebla. El sábado 5 de diciembre las salidas serán de 3 a 4 de la mañana y no se van a apartar los lugares. Va a ser los lugares como vayan llegando. Ya nada más hay seis lugares con el hermano Lucas se pueden apuntar. Ahora tenemos un especial de Navidad y también con lo que gusten apoyarnos. Va a pasar nuestra hermana para que nos comente lo que hay que hacer. Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Bueno, hace ocho días se les comentó del especial de Navidad. El pastor hizo la invitación a promesas para el apoyo. Pero bueno, les quiero comentar que pues nada más hubo dos que se anotaron. Entonces, les pido de favor que pues si están dispuestos y si Dios pone algo en su corazón, pues se acerquen a nosotros para que pues podamos contar con ese apoyo. Este más, bueno, ya al final del servicio se van a dar unas hojas, las cuales son el registro para las familias. Es muy importante que la lean, que bueno, si van a acudir, pues que ahí pongan cuánta gente viene y cuántos niños son y si van a traer un invitado en especial para que también se tenga contemplado. Igual se les pide de favor que nos apoyen con los dulces para que pues podamos ya contar con ello. Y bueno, también se les informa que se estuvo pidiendo el apoyo para las Nochebuenas y el árbol de Navidad. Muchos hermanos quedaron que iban a llegar con su apoyo. Entonces, pues estamos ya nada más esperando que se junte el dinero para poder empezar e ir a hacer esas compras. Y pues bueno, estamos para servirles. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, también se les pide el apoyo de los niños. Bueno, de los papás que tienen niños, favor de traernos dos envases de jarrito vacíos para que se les haga ahí su manualidad de Navidad. Es dos envases por niño. Si tienen cuatro niños, pues traen ocho envases. Si tienen dos, pues nada más cuatro. Y sería todo. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, también los invitamos a convivir con nosotros terminando el culto y así probar de nuestros talentos. Y vino uno de los sacerdotes que había llegado cautivo de Samaria y habitó a Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Segundo libro de Reyes 17-28. Pues, en la parte de atrás de nuestra hojita de avisos, tenemos un área donde usted puede poner sus peticiones y el pastor, los que trabajamos en esta iglesia, vamos a orar por sus peticiones. Muchas gracias, Dios los bendiga. Los dejo con el pastor. Buenos días a todos. Déjenme decirles que me da mucho gusto ser el pastor de esta iglesia. Ayer fuimos a apoyar una congregación allá por Lago de Guadalupe. Y la verdad, los hermanos que fueron, fueron de mucha bendición en aquella iglesia, la iglesia Monte Oreb, del pastor Alejandro García. Y les comento esto porque la verdad tenemos un buen equipo de trabajo en esta iglesia y Dios nos ha estado bendiciendo últimamente. Muy bien, los que hicieron promesas de pacto y que se anotaron, la hermana Keren va a estar en la mesa ya en la entrada, cuando termine la reunión, pase usted para dejar su promesa. Allí se le va a ir dando seguimiento a la cantidad que usted va aportando semanalmente hasta que cubra completamente su promesa. Un comentario, esa promesa no la vamos a usar para pagar la deuda. Ustedes ven en su hoja de avisos que tenemos por ahí 162 mil pesos que todavía debemos del techo de lo que tenemos ahorita. Gracias a Dios que vamos cubriendo esta deuda a través de una segunda ofrenda que recogemos en cada reunión del domingo. Y se los menciono porque a lo mejor usted dice, ah, ya no vamos a reunir las ofrendas. No, lo que pasa es que lo de los pactos lo vamos a usar para cosas nuevas que vamos a hacer aquí, como es cerrar estos triángulos que están en los extremos. Vamos a poner ventanas, puertas, lo que es el piso, vamos a condicionar aquí. Entonces será para cosas nuevas, pero la deuda que tenemos la tenemos que cubrir. Así es que normalmente después de la predicación seguimos reuniendo nuestra ofrenda para la deuda. Muy bien, zona 3.16 puede salir en este momento. Y usted que se queda aquí conmigo, vamos a leer un versículo de Amós en el capítulo 3, versículo 6 del libro de Amós. En este versículo hay dos preguntas. El mensaje de hoy es la segunda pregunta de este versículo. Amós 3.6, dice la Biblia, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esa es la segunda pregunta. Y esta pregunta yo quiero que usted la considere. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Bien, el viernes 13 empecé a recibir en mi teléfono celular malas noticias sobre los atentados de París. Y lo que sucede es que estamos rodeados de malas noticias. Usted se da cuenta que los noticieros pues casi no dan noticias buenas. Los noticieros dan noticias malas y las malas noticias son prácticamente la noticia de los noticieros. Así que yo espero que usted esté atento al mensaje de hoy porque tiene que ver con los males que hay en la ciudad. Ahora, nosotros vivimos en la Ciudad de México y en la Ciudad de México déjeme decirle que hay muchos males. Ahora, la pregunta es, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? El profeta Moss hace en este versículo esa pregunta interesante. Y espero que usted piense bien la respuesta antes de contestar esta pregunta. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Quiero que piense en un momento lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes 17, versículo 24. Se lo voy a leer. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amá, de Zepharbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Yo tengo dos preguntas basadas en esto que acabo de leer. En este mismo pasaje vamos a encontrar las respuestas a estas dos preguntas. ¿Quién envió los leones contra los habitantes de las ciudades de Samaria? No sé si me puedan poner allí el versículo 25 de Segundo de Reyes 17, para que ustedes puedan leer en el versículo. Y a ver, la pregunta es, ¿Quién envió los leones contra los habitantes de las ciudades de Samaria? Ahí dice, y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió, ¿quién? Jehová contra ellos, leones que los mataban. O sea, ¿quién los envió? Satanás, ¿verdad? ¿Quién? Jehová. Ah, qué interesante, son bien inteligentes. Los quise agarrar desprevenidos, pero no pude. Bueno, la segunda pregunta, ¿por qué los envió? Dice el versículo, el siguiente versículo, que viene siendo el 26. Dijeron pues al rey de Asiria, a las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. O sea, la razón por la que ellos tenían leones que venían y los atacaban, era porque ellos no conocían la ley del Dios de la tierra. Entonces, estas son las dos preguntas. Bien, así es que en esta semana dejamos una tarea. En su hoja de avisos viene que vamos a leer en la semana el libro de jueces y el libro de Ruth. Bueno, yo quiero que se ponga a pensar que cuando va a leer el libro de jueces y el libro de Ruth, piense lo que podría pasar por desconocimiento de lo que dice la Biblia. Esta gente por desconocimiento, ellos no sabían la ley de Dios. ¿Por qué no la sabían? ¿Por qué ellos no eran de allí? El rey de Asiria se llevó a toda la gente de Samaria a otro país, y como las ciudades se quedaron desoladas, de otros países él trajo gente a vivir allí, y por desconocer la ley del Dios de ese país. Entonces, ellos vivían a su manera, y esto hizo que Dios enviara leones en medio de ellos, y este mal estaba sobre ellos, y necesitaban conocer la ley del Dios de esas ciudades, para que ellos guardaran esas leyes, y entonces Dios retirara a los leones. Y así fue. Ahora bien, ¿qué hizo el rey de Asiria? Mandó a un sacerdote, de los que habían sido llevados de Samaria, y dijo, regresenlo. Y este sacerdote se regresó y se fue a vivir a Betel. Y entonces, él empezó a enseñarle a la gente, ¿saben qué? No se iban a retirar los leones, hasta que no estuviera la gente haciendo lo que Dios quería que hiciera. Así es que ellos, o aprendían a observar la ley de Dios, o se morían. No había otra opción. Entonces, ese sacerdote vino, los instruyó, y cuando los instruyó, las cosas cambiaron completamente. Esto lo encontramos en la porción bíblica que nosotros leímos en esta semana. Y Dios puso en mi espíritu que yo hablara sobre este tema, porque es importante que usted sepa que todo lo que sucede en la ciudad es obra de Dios. Y lo malo que sucede en la ciudad es obra de Dios, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque la gente vive a su manera, y entonces Dios, por ese desconocimiento, trae a la ciudad algún mal que afecta a los habitantes. Así es que esta semana, cuando usted lea la palabra de Dios, déjame decirle que usted recibe un beneficio, un plus. La Biblia dice que cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos una bendición, somos bienaventurados. Pero además aprendemos a conocer a Dios. Y si meditamos en ella, no solamente somos bienaventurados, sino seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo, que nuestra hoja no se cae, y todo lo que hacemos prosperará. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que le vaya bien en su trabajo, en su negocio? Está bien que venga y que le diga al pastor, ore por mi negocio, por mi trabajo, pero el pastor no puede estar orando todos los días por su negocio, por su trabajo. Pero si usted medita en la palabra de Dios, la Biblia dice que usted será prosperado en todo lo que haga. Así es que no es cuestión de magia, de adivinanza, sino que ahí está la palabra de Dios. Ahí está el mensaje que nos enseña a nosotros una forma eficaz de vivir como hijos de Dios. Bien, una de las cosas que debemos entender es que estamos para enseñarle a la gente cómo temer a Dios, porque de otra manera los males de la ciudad van a llegar a sus familias. Si usted sabe cómo temer a Dios, usted va a ser una persona que se va a librar de muchos males, pero además va a ayudar a otra gente para que también ellos se libren de esos males. Aunque esa gente no se convierta a Dios, de todas maneras si hace lo que dice la Biblia que evita los males, esa gente va a recibir el beneficio. Entonces hay que aprender cómo podemos hacer para que los males de la ciudad no nos lleguen a nuestra familia. Nuestra función es conocer la ley de Dios para que la gente sepa la mejor manera de vivir. En aquel tiempo los leones los destruían, pero fue necesario que la gente entendida en los tiempos supiera cuál era la causa de todos esos males que los estaban amenazando. Si entendemos bien nuestro rol, entonces vamos a compartir mejor nuestro mensaje a la gente que no conoce a Dios. en este caso la historia que les acabo de leer, fueron los siervos del rey de Asiria los que le vinieron a decir, mira rey, la gente se está muriendo allá porque los leones los atacan, porque ellos no conocen la ley del Dios de esas tierras. En este caso los siervos que no eran del pueblo de Israel, interpretaron correctamente la causa de los males que estaban acabando con el pueblo. Ellos tuvieron discernimiento. Es increíble que la gente que no conoce a Dios puede discernir mejor los tiempos, aunque los cristianos. O sea, a veces los cristianos se nos pasa de noche así lo que está sucediendo. Y hay personas que no conocen de Dios, pero que interpretan bien lo que está pasando. En este caso los siervos del rey de Asiria interpretaron bien. Ahora, cada vez que usted lee la Biblia, está entrando en la dimensión espiritual de conocer los secretos de cómo vivir bien en el reino de Dios y vivir con seguridad. Nuestra ciudad de México tiene leyes, tiene reglamentos. Por ejemplo, si su carro no pasó la verificación con cero, entonces tiene que descansar un día de la semana. Pero usted no puede estar en esta ciudad, viviendo en la ciudad, y sacar su carro el día que usted quiera, ¿verdad? Y decir, yo no tengo por qué estar debajo de las leyes. Yo tengo la ley de Dios y con esa me voy. Sí, pero si lo agarra el policía de tránsito le va a meter una multa, que son más de mil pesos por no circular, por circular en un día que no le toca. A mí me tocó, una vez íbamos a Toluca, mi esposa y yo íbamos muy tranquilos, y que me paran unos policías. Y le digo, ¿por qué me paran? Dice, porque no circula usted, señor. Y era un sábado cuando empezaban los sábados que no se circulaban. Y dije, bendito Dios, se me olvidó. Y bueno, pues, ahora sí que uno por olvido, ¿verdad? Puede ser que haga ese tipo de cosas. ¿Y qué creen? Pues, tiene uno que decir, ay, pues, ahora tengo que pagar una multa de más de mil pesos. Ahora, si a usted le sobran mil pesos, pues, agarra y la paga ya, ¿verdad? Pero, qué raro que a mí nunca me sobran mil pesos. Yo siempre ando ahí diciendo, defendiendo, si son 50 pesos los ando defendiendo. Soy capaz de irme caminando de aquí a mi casa para ahorrarme los 8 pesos del camión. A veces, y ando defendiendo el dinero. Y entonces, ese día me dolió. Y dije, ay, ni modo, pues, ahora sí, por no acatar las leyes de la ciudad, pues, me metí en un problema. Claro que si usted trae una charola muy influyente, pues, a lo mejor lo dejan ir, ¿verdad? Y se la perdonan. Pero, en general, uno tiene que estar debajo de esas leyes. Porque, si no, uno tiene que sufrir las consecuencias. Tiene que llevar el carro a verificar cada seis meses. Porque, si no, le ponen una multa por no haber hecho la verificación a tiempo. Usted sabe de esto cuando tiene automóvil. Los que no tienen automóvil, pues, se la pasan re felices en tu casa, ¿verdad? Y dicen, yo mejor agarro mi democrático metro, ¿verdad? Y allí, ese circula todos los días. Pero, la enseñanza es esta. Así como nuestra ciudad tiene leyes, el reino de Dios también tiene leyes. Y si aprendemos a vivir en el reino de Dios, vamos a vivir bien. Y si no, vamos a sufrir las consecuencias y no vamos a vivir seguros y vamos a andar titubeantes. Así como diciendo, ¿estará bien esto que voy a hacer? Miren, a veces hay cosas que nos parecen buenas y que las hacemos y resulta que en un terrible fracaso. Le voy a dar un ejemplo. En el pueblo de Israel, tenían el arca del pacto y era la presencia de Dios. Y eso los ayudaba muchísimo. Y un día estaban peleando con los filisteos y dijeron, ¡ay, los filisteos nos quieren ganar! Vamos a traer el arca del pacto de Dios y la ponemos aquí en medio del campamento del ejército y nosotros vamos a ganarle a los filisteos. ¿Pero qué creen? Ese día los filisteos vencieron a los israelitas y se llevaron el arca a su país, a sus ciudades. Error número uno, lo metieron en el templo de su dios. Le dijeron, ya no tenemos un dios, tenemos dos dioses, dijeron los filisteos. Por ignorancia, por desconocer. ¿Qué pasó? Pero que la gente de ese pueblo se empezó a enfermar y se empezaron a morir. Y dijeron, vamos a llevarla a otro pueblo. Y así la anduvieron paseando en tres ciudades. Estuvo el arca ocho meses y lo único que hacía era estragos. El arca de la presencia de Dios es algo bueno, algo que bendice. Pero cuando las cosas están bien, porque también el arca de Dios puede ser algo que traiga dolor, que traiga sufrimiento cuando no se hacen las cosas bien. Entonces los filisteos después de un tiempo dijeron, creo que la estamos regando. Vamos a resolver esto pronto. Vamos a devolver el arca. La suben en un carro, no le ponen conductor al carro, toman dos vacas que nunca habían estado debajo de yugo, y entonces unsen esas dos vacas al carro y le amarran a los becerros. ¿Y qué creen? Las vacas se fueron derechitos sin conductor, como si conocieran el camino, y llegaron hasta donde debían de haber llegado. Un viaje exitoso. Un traslado exitoso. Bueno, un poquito tiempo después, David dijo, voy a trasladar el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Y lo hicieron igual, poniéndola en un carro. Ahora, le pusieron dos conductores. Y también le pusieron bueyes entrenados para conducir el carro. Y fue un terrible fracaso. Ni siquiera ha llegado a su destino. Y uno dice, ¿cómo la primera vez funcionó bien y la segunda vez no funcionó? Porque no estaban haciendo las cosas de la manera correcta. En el reino de Dios hay leyes. Y aquí es, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué la primera vez sucedió que llegó a su destino y las vacas no sabían jalar carros y lo jalaron retebían? No se tropezaron ni una sola vez y no llevaban conductor y llegó. ¿Por qué? Porque la primera vez fue un milagro. Esa es la respuesta. El primer traslado Dios hizo un milagro. En el segundo traslado Dios les enseñó una lección. O sea, hicieron exactamente lo mismo. Pero no fueron los mismos resultados. ¿Por qué? Porque ahora Dios les estaba enseñando una lección. Uno de los conductores perdió la vida en el trayecto. El arca no llegó. Los bueyes entrenados no pudieron hacer bien el trayecto. El carro no funcionó por una razón. Porque estaban haciendo las cosas de la manera equivocada. Entonces, esto tenemos que distinguir entre un milagro y una lección. Yo quiero decirles, cuando les compartimos a los perdidos el mensaje de salvación, les estamos haciendo un gran favor. Dios hace un milagro en sus corazones. Lo salva. Pero es necesario que a partir de ese momento pongamos en sus vidas el mensaje de la palabra de Dios y los enseñemos a meditar en ella para que ellos puedan aprender las lecciones que Dios dejó muy claras en su palabra. La Biblia es un libro enorme. Está grandísimo. Es un libro que para quien no le gusta leer, pues lo intimida. Pero si lo hacemos poco a poquito, semana tras semana, y mantenemos un ritmo de lectura, usted en un año va a leer la Biblia. De hecho, en dos semanas más terminamos nuestra lectura de este año. Y a lo mejor usted dice, no, pues yo ya no cumplí. No se preocupe. El próximo año Dios le va a dar otra oportunidad. Pero no se espere hasta el año que entra. Desde esta semana comience con lo que se está dejando de tarea para esta semana. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno que nos da todas las oportunidades que necesitemos con tal de que nosotros aprendamos a vivir y hacer las cosas conforme al reino de Dios. Ahora, ¿cómo debemos actuar cuando los males que Dios trae a la ciudad están amenazando nuestra vida y la vida de nuestras familias? Les voy a platicar esta siguiente historia. Imagínense que pasa el tiempo, hay un rey, muy buen rey de los reyes que tuvo el pueblo de Judá. Y este hombre recibe una amenaza del rey de Asiria. El rey de Asiria venía conquistando todos los países alrededor de Jerusalén. Había conquistado países del norte, países del oriente, países del sur. O sea, él había hecho una conquista tremenda. Y viene y pone un acecho a la ciudad de Jerusalén. Un ejército numeroso. Y están allí y amenazan al rey y le dicen que se rinda. Y el rey no se rinde. Y esa historia está en Segundo de Reyes 19, 17. Vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer cuando nuestra vida y la vida de nuestras familias está siendo amenazada. Miren, Segundo de Reyes 19, 17. Dice así. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Está hablando el rey con Dios. Y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios. Entonces, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esa es la respuesta que le da Dios al rey. En los días de Ezequías, la nación de Judá fue amenazada fuertemente por los asirios, los cuales habían conquistado a muchas naciones, tenían un ejército bien entrenado para la guerra, tenían mucho armamento, tenían mucha experiencia, y el número de sus soldados era muy grande. Además, las estrategias que habían puesto en práctica les habían funcionado en todos los lugares a donde habían ido a hacer la guerra. O sea, tenemos un montón de soldados bien entrenados con mucho armamento afuera de la ciudad. Adentro de la ciudad había dos tipos, les voy a llamar los dos tipos de cuidado, los que estaban adentro de la ciudad. Un montón, más de 200 mil soldados afuera y adentro sólo dos tipos de cuidado. Todo lo que acabo de mencionar describe la clase de ejército que estaba amenazando al país de Judá. Sólo que en Jerusalén estaban estos dos tipos de cuidado. El primero era el rey Ezequías y el segundo era el profeta Isaías. Esos dos tipos estaban adentro de la ciudad. Miren, además, los asirios, con todas las conquistas que habían logrado, sus corazones estaban envalentonados. O sea, se sentían así como muy soñados, como los grandes conquistadores. Y la verdad es que sí lo eran. Y eso les daba valor. Se habían llenado de soberbia y esa soberbia fue su perdición, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es que la soberbia fue su ruina. Fue por esa soberbia que se les ocurrió blasfemar en contra de Dios. Como lo habían hecho con los otros ídolos de las naciones a las que ya habían conquistado. Y pensaron los asirios que de esa manera iban a amedrentar al rey Ezequías. Lo que no sabía el rey Sennacherib y sus enviados era que en ese país pequeñito, el dios de ellos sí era un dios real. Y que en esa pequeña nación había gente de oración que buscaba a Dios. Y ese fue el error de Sennacherib. Los dos hombres de cuidado, los dos tipos de cuidado, eran el rey y el profeta Isaías, que eran gente de oración. Nada más para que se dé una idea de quién era Ezequías, viene el profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque te vas a morir. El hombre se voltea a la pared y empieza a hacer una oración a Dios. Isaías no iba a la mitad del camino del patio de la casa del rey cuando le dice, Dios, regrésate. Dile a mi siervo Ezequías que le doy 15 años más de vida. O sea, ya se iba a morir ese día y Dios le da 15 años más de vida nada más porque él era muy bueno para orar. Y entonces sus oraciones eran oraciones eficaces. Así es que era un tipo de cuidado porque era de mucha oración. Y el otro era el profeta Isaías, un hombre que oía la voz de Dios y que conocía el mensaje de Dios perfectamente. Y bueno, ese día cuando vinieron los enviados del rey de Asiria y blasfemaron en contra del nombre de Dios, es cuando se da esa oración que acabamos de leer ahorita y es el versículo 19 que ustedes tienen ahí en su hojita. Y en esa oración dice la Biblia que le dice Dios, mira Señor, demuéstrales quién eres tú para que las naciones de la tierra sepan quién eres tú. Y con esa oración Dios fue tocado, fue movido y todo el respaldo del reino de Dios vino a respaldar la oración de Ezequías. Y ¿sabe qué sucedió? Esa noche un ángel, no 50 ángeles, ni 20 ángeles, ni 5 ángeles, un ángel, se dio una vueltecita por el campamento de los asirios y en una sola noche mató a 195 mil personas. Nosotros estamos así alarmados porque se murieron allá en París 126 o 150, no sé bien el número. Y estábamos así con un escandalote. Esa noche se murieron 195 mil porque había dos tipos de cuidado allá dentro de esa ciudad. Entiéndalo bien, si su vida está amenazada, si su familia está amenazada, hay algo que usted puede hacer. ¿Sabe qué? Ezequías dijo, si saco a mi ejército nos acaban. Primero, no tengo ejército. Segundo, no tengo armas. Se burlaron de él, le dijeron, si tú nos das dos mil jinetes, te regalamos dos mil caballos. Así de este tamaño eran las burlas que le hacían al pobre rey Ezequías. Yo me comprometo, le dijo el enviado del rey de Asiria, darte dos mil caballos y tú me das dos mil jinetes. Imagínate cómo estaba el ejército de ese rey. Y entonces él dijo, si salgo a pelear con ellos no les gano, me van a ganar, me van a destruir. Si salgo yo, ¿verdad?, a entrenar a un ejército, no tengo tiempo. Antes de que yo tenga la primera sesión de entrenamiento ya se metieron estos y ya me acabaron la ciudad. Pero ¿sabe qué hizo él? Fue y se puso a orar delante de Dios. Y eso es lo mismo que usted y yo podemos hacer cuando nos sentimos amenazados y sentimos que nuestra familia está bajo amenaza y bajo asedio, podemos orar como lo hizo él. ¿Sabe por qué? Porque si usted se va, ¿verdad?, a salir a querer resolver el problema en sus fuerzas, no va a poder. Pero si Dios toma el control, todo el ejército del reino de los cielos viene en su ayuda y no se necesitan muchos, con uno solo hay para acabar con los problemas que le amenazan y que le quieren hacer perder a usted la cabeza. Y mire, meterse con Dios y meterse con gente de oración es el peor error que pudo haber hecho el rey Senaquerib. Fue por esa soberbia que él blasfema en contra de Dios, como lo había hecho contra los ídolos de las naciones. Pero no sabía Senaquerib y sus enviados que en ese país, el Dios de ese país sí era un Dios de la de vera. No era un pedazo de madera, no era un pedazo de metal, no era un pedazo de piedra que se lo pudieran cargar, sino es Dios, es espíritu y dice la palabra del Señor que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adorean. ¿Y quién va a poder detener a un espíritu? ¿Cómo podía llegar el rey y decir me llevo cautivo al Dios de esta nación si el Dios de esa nación no lo podían tocar? No lo podían ver, no sabían en dónde estaba. Y miren, esta es una lección que a nosotros nos enseña el día de hoy. Ya terminé el mensaje de hoy. El mensaje primeramente nos enseña que con la palabra de Dios, con la enseñanza, vamos a evitar muchos de los males de la ciudad. Y cuando usted le comparte a otra persona y lo enseña en el camino de Dios, usted lo está bendiciendo. Esa persona, ya si sabiendo las cosas como son, quiere seguir viviendo igual, bueno, ya no es problema de usted, es problema de él. Pero usted está para ayudar a que no cometan los errores como lo cometió David el día que trajo el arca a la ciudad de Jerusalén, lo hizo de una mala manera y esto fue un quebrantamiento grande para David y para el hombre que iba como conductor del carro. Si nosotros sabemos bien cómo hacer las cosas y las hacemos así, vamos a agradar a Dios. Y no solamente vamos a agradar a Dios, sino eso trae beneficios a nuestra vida. Somos librados de muchas cosas, pero además Dios dice, y además aquí te coopero. Y es que así es Dios, hermanos. Dios nos bendice y nos bendice abundantemente, pero cuidado con que no hagamos las cosas correctamente porque entonces nos metemos en problemas. La segunda cosa es, si usted siente amenazada su vida o la vida de su familia, ¿qué es lo que puede hacer? No hay muchas cosas en lo humanamente posible que usted puede hacer, pero hay algo que usted sí puede hacer. Es ponerse a orar y poner a Dios en primer lugar en su vida. Esta mañana o este mediodía yo les puedo decir, hermanos, que hay una bendición muy grande cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios venga y fluya en nuestra vida de una manera poderosa y especial. Yo quiero decirles, hermanos, que este es el mensaje. Hoy Dios quiere que nosotros aprendamos a tomar la autoridad en el reino de los hombres y en el reino de Dios. ¿Cómo en el reino de Dios? A través de la palabra. ¿Cómo en el reino de los hombres? A través de la oración. Y nos volvemos exitosos. Yo quiero que si este mensaje tiene sentido para usted, esta mañana o este mediodía se ponga de pie, cierre sus ojos y le diga al Señor, Señor, necesito tu bendición y tu gracia en mi vida. Enséñame a vivir de una manera sabia y entendida de una manera correcta en tus caminos santos. Dios, levante sus manos derechas y dígale, Señor, en esta hora aquí estoy, vengo delante de tu presencia, Señor. A veces no valoramos cuán importante es tu palabra, pero es la manera en la que en el reino de Dios nosotros somos llenos de bendición y de gracia. Señor, permite que esta mañana el mensaje de tu palabra quede en el corazón y en la vida de tu pueblo. Y así mismo, Señor, en esta hora, Padre, haznos gente de oración. ¿Cómo la necesitamos? Es la única manera de salir victoriosos en todo lo que hacemos. Yo te suplico, Señor, que esta mañana la palabra traiga beneficios y traiga bendición a la vida de tu pueblo. Declaro, Señor, que en esta iglesia sucederán cosas increíbles, porque tú harás grandes cosas en medio de tu pueblo, a través de tu Espíritu Santo. Bendícelos, Señor, porque sé que muchos están el día de hoy recibiendo la palabra con gracia y con sabiduría por tu Espíritu Santo. Oh, Dios, gracias en el nombre de Jesús. Vamos a orar por nuestra ofrenda para nuestro techo. Padre, ponemos en tus manos esta ofrenda. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nuestros hermanos. Y pido, Señor, que esta ofrenda sea una ofrenda esforzada de cada uno de nosotros. Que demos con todo nuestro corazón. Que de ninguna manera, Señor, retengamos en nuestra mano aquello que tú nos has prosperado y nos has bendecido. Y has puesto en nuestro corazón para que nosotros lo demos con fidelidad. Oramos para que sea de provecho, Señor, para que nuestras deudas no nos consuman, sino vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a reunir esta ofrenda y así vamos a terminar nuestra reunión el día de hoy. Ok. Gracias. Gracias. A ver, pueden sentarse, hermanos. Está Edgar aquí, trae un anuncio. Vamos a dejarle el lugar para que nos dé el aviso que trae. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros venimos, bueno, mi nombre es Edgar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego. Nosotros venimos de un programa que se llama A Escena TV. Este programa, ¿en qué consiste, Diego? Bueno, A Escena TV es un programa en el cual estamos creyendo en la palabra de Dios, que a través del internet lo podemos también expresar la palabra de Dios, para que jóvenes que aún no conocen de la palabra de Dios y aún así jóvenes cristianos tengan una herramienta con la cual ellos puedan evangelizar a través de las redes sociales y en las diferentes plataformas. De que estamos viendo de que hay muchas cosas horribles en el Facebook y en YouTube y todo eso, pero nosotros tenemos a través de este programa la habilidad de poder redimir las redes sociales para llevar un mensaje positivo a la vida de cada uno de los jóvenes que puedan ver este programa. Amén, amén. 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 van a ser de bendición para sus vidas eso es Ascena Blessing Awards va a estar este viernes 4 de diciembre ya este viernes, varias bandas de todo el mundo, de Chile que es de la fe, de Colombia que es revolución entonces ahorita los boletos están bastante accesibles los boletos aquí los tenemos a la venta están en 100 pesos para los que gusten apoyar e ir a este gran concierto que va a ser de gran bendición para su vida si claro entonces nosotros queremos invitarlos a este evento seguramente va a ser de bendición para su vida y lo tenemos así asegurado este evento es de alfombra roja en los que ustedes deberán ir un poco fresones guapos y pues bueno ustedes pueden tomarse una foto con ellos y todo, el costo es de 100 pesos, prácticamente es como un costo lo mínimo porque son muchísimas bandas las que van a estar ahí con nosotros y pues bueno eso nomás es de recuperación porque estará con nosotros Roger Hudson que es de Costa Rica también Radical que viene de Colombia dos Revolución también viene de Colombia Nahuel James que también estuvo aquí una vez un miércoles no sé si lo recuerdan Nahuel James que viene de Argentina de la fe de Chile y en Fusion Jazz de Haití como les menciono vienen de muchísimos géneros de muchísimas cosas que ustedes no se van a aburrir para nada van a estar todo el tiempo despiertos y va a estar muy muy padre así que los invitamos porque va a ser este viernes a las 7 pm en la iglesia punto de encuentro México que es aquí en Halostock como a 15 minutos de aquí o 20 20 minutitos entonces nosotros aquí tenemos los boletos y vamos a estar por allá atrás por si alguien de ustedes se interesa en este evento puede asistir y aquí estaremos Dios les bendiga Dios les bendiga y vamos a ponernos de pie y damos gracias en esta hora porque Dios nos permitió estar en este lugar y la enseñanza que hemos recibido verdad una enseñanza muy hermosa vamos a orar Padre te agradecemos en esta mañana Señor por tu presencia en nuestra vida gracias Señor por cada uno de nuestros hermanos que han estado Señor en este día escuchando tu palabra y alabando y glorificando tu nombre Señor bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que van a salir de este lugar te pedimos que este día sea muy especial Señor que ellos reciban tu bendición y que esta semana Señor ellos reciban bendición de parte tuya Señor que ellos sean bendecidos en cada familia que tu presencia more en medio de ellos Señor bendecimos a cada familia representada en este día Señor y te pedimos que ellos vengan en próximo domingo Señor con un testimonio de lo que tu has hecho en sus vidas Padre te agradecemos en esta mañana tu presencia y ahora que vamos a salir te pedimos que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros Amén Dios les bendiga hermanos salúdense en el nombre del Señor bueno las hojas que se les acaban de entregar hermanos llénelas y ahí está nuestra hermana Mirna en la parte de atrás entreguenlas déjenlas no se las van a llevar llenen este ese cuestionario que les dieron no 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 salúdense